La tecnología y la robótica continúan innovando y continúan fusionándose. En este caso lo que vamos a mostrar son los resultados positivos que tiene sobre la medicina y sobre la salud. James Young es un joven que sufrió la pérdida de su brazo izquierdo en un accidente de tren. Young pasó tres meses y medio en el hospital. Luego fue dado de alta con una prótesis estándar que tenía una funcionalidad muy limitada. Frente a esto James se convirtió en un participante del experimento que llevó a la transformación de un hombre en un cyborg. Young recibió una prótesis de brazo biónica. Vio que la compañía Konami estaba buscando un voluntario para poner a prueba su futurista prótesis de mano biónica. El brazo biónico se basa en los últimos avances de la medicina y la electrónica. La prótesis está conectada a los nervios y músculos del hombro y responde al menor movimiento del propietario debido al gran número de sensores conectados al soporte del brazo. La prótesis funciona gracias a una batería incorporada. La excelente apariencia y funcionalidad fueron logradas con la ayuda de una impresora 3D. Por supuesto, la prótesis no sustituye todas las funciones de la mano, pero es una alternativa viable. Con ella, el propietario sin ningún problema puede agarrar monedas y sostener pequeños objetos. Por otra parte, la prótesis es capaz de hacer algo que la mano natural no puede. Tiene luz de fondo láser, una linterna e incluso puerto USB para cargar dispositivos móviles, relojes o incluso un dron. La prótesis se basa en la que tiene Snake, el personaje del mítico juego Metal Gear Solid. ¡Suscríbete al canal!